Bizar, viene inspeccionando la obra el señor arquitecto. Señor arquitecto, ¿cómo va el avance de la obra? Estamos apretando, estamos apretando el acelerador. Lamentablemente la gestión anterior no ha venido a inspeccionar. No hay un trabajo coordinado y simplemente se mentía la población. Si sigamos trabajando con la forma como trabajaba la señora Yamila Osorio, esta obra se inauguraba en dos años, señor ingeniero. Dos años. Pero eso no voy a permitir. Yo personalmente soy arquitecto, conozco el tema, sé hacer obras. Y acabo con los ingenieros que son arequipeños, tienen el compromiso de culminar esta obra este año, sí o sí este año. En el menor plazo posible vamos a culminar. ¿En cuánto tiempo más o menos estaríamos hablando? Me gustaría hacerlo en cinco meses. En cinco meses culminar hasta ahora. Puede ser un poquito más, estamos evaluando. Pero les he indicado yo, en cinco meses se tiene que culminar esta obra. De tal forma que podamos entregar a Arequipa. Ya, o sea, que pasen los vehículos, que pasen los vehículos. Porque cada día que pasa, Arequipa pierde millones, ¿no? Y no podemos estar entrampados en un tema legal, en un tema, inclusive, de no acuerdo. Pues yo creo que aquí mi gobierno está empujando, está enjoneando, tanto a la contratista y también a los ingenieros de acá, de la misión directa, para culminar esta obra. Seguimos avanzando. A ver, vamos a seguir avanzando. Como podamos visualizar, esta es la inspección. ¿Qué se va a hacer? Allá, mira, en la parte de arriba hay viviendas que pueden colapsar. Por eso estamos ya apresurando el trabajo. Muy bien, vamos avanzando. Muy bien, vamos a acompañar en este trabajo de inspección del arquitecto. Estos son los tubos de drenaje, que se van a colocar acá, en esta parte, en esta parte que está acá. Acá se le coloca un material, el filtro y encima ya viene este bóbel. Esto tiene que ser de acuerdo a nuestra vecina. Se está viendo todo detalle. Buenos días. Se está viendo, se va a verificar de parte de usted. Buenas, buenas. Señor arquitecto, se está viendo todos los detalles para que de esta manera la obra tenga todas las condiciones y estén... Se respeta las acciones técnicas para que sea una obra adecuada. No vamos a ser como la gestión anterior, que no se respeta, hay problemas de drenaje, hay problemas de agua, no. Aquí por algo se ha contestado expertos y ingenieros que conocen el tema y trabajan bien. ¿Qué pasa con la contratista? No, la pavimentación. Si te fijas, en la otra parte también está rellenando gente del gobierno regional. O sea, se tiene que atacar por todos lados. O sea, si la contratista es solo donde te va a trabajar y esto está sin expediente y sin trabajo y todo eso, se demora por eso. Acá hay gente trabajando en esta parte. Allí ya está culminando. Miren, está en el sistema de desagües, ¿no es cierto? ¿De qué es? Eléctricos. Eléctricos. Empiezan a tapar y ya se culmina. Allá al fondo, miren ese hueco, se tiene que también tapar. Cuando hemos entrado a la región, todo está abierto. Hemos empezado a trabajar. Pero tenemos conocimiento que tenía previsto entregarse el 8 de febrero. Es una mentira, pues. Está mintiendo. Lamentablemente la gestión anterior se ha dedicado a mentir a la población. Que hemos dejado millones, que obras, que todo es una mentira. Todo fue una farsa. Y acompañado por pseudo periodistas que han sido, y ya tengo ahí recibos, como recibían cantidades exigentes de dinero. Es otro tema. En todo caso, estamos trabajando y estamos coordinando también con la contratista. ¿No? Vamos bajando. A ver, vamos a continuar acompañando en este trabajo de inspección. ¿Cómo va mi tiempo? Es un tramo largo, creo que falta. Es harto el trabajo que se tiene que hacer el señor arquitecto. Vamos a apresurar. Miren ustedes. Prácticamente no han hecho nada. Cuando he entrado, estaba en un 40%. Pero íbamos avanzando más, más. No quiero especular, pero vamos a terminar si o si estén. Mi mente es en cinco meses. Muy bien. Por eso voy a venir cada semana a higonear a la gente. Tanto a la contratista y tanto a la gente del gobierno regional. Para que se... Porque el equipo no puede esperar. ¿Me está enseñando? Sí, está bien. Allá. Este trabajo, ¿qué trabajo se viene haciendo? Este viene a hacer... Puente Tawada 1, 2. Es el Puente Tawada 1 y 2. Que cuando yo vine, estaba Mariana en cero. Me tuve que poner de acuerdo con la contratista y exigirle que cumple los acuerdos. Y al día de hoy ya se ha hecho... En la primera parte ya se ha encofrado y se ha vaciado la loza. Ahí está conociendo el segundo puente. El de encofrado. Y esta semana deben empezar a hacer... 130 metros. Madre de Dios. Es la parte que tenemos así. Bueno, respecto a lo que es las lluvias, ¿se está afectando de alguna manera? Mira, toda la noche tenemos cuadrillas que ponen estos acosterreros. Con cisternas sacamos el agua para que no obstruya el trabajo. Porque si dejamos que toda la noche llueve y entra, esto se inunda. Eso es prevención. Nosotros estamos preveniendo con gente que vive en este mundo. Aquí hay dinero. Chamanes y trabajan. Entonces, vamos a trabajar los fotofrentes. Falta el anillo. Un anillo acá. Ese anillo... El anillo circular, ¿no? Claro. Un anillo vial. Sí. Y ya creo que vamos a poder culminar la obra. ¿Dónde está mi carta?